No se rinde, y Lloroso, Crochatti, Barón que va tocando hacia el medio para que aparezca Canxi, Canxi jugando nuevamente para el Bedi, el Bedi para Canxi, avanza con la pelota número 5, la va jugando hacia el medio Canxi, Canxi la descarga para Wittmer, acelerando por la raya va Wittmer, el toque, Barón que rebota, pelea Wittmer, intenta robar la pelota del equipo, Norteño tocando hacia el medio, la va pisando Brasil, traba con todo, dejando la vida, Frevler, Barón que sigue otra vez en los pies por parte de Norteño, la mueve Gabriel Jesús, Jesús toca y trata de implorarle para que suba Wittmer, Wittmer, Wittmer para Guimarães, la tiene Guimarães contra la Guimarães, Guimarães hacia el medio, aparece Anthony, el hombre del Manchester United tocando para que aparezca Barquiño, se viene Barquiño, ojo con esta que puede estar para Brasil con Bini, encara Bini, engancha Bini, sigue Bini, Bini con el toque al medio puede estar, remate al arco, ¡Gol! 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 De Brasil, Casemiro, toma la pelota dentro del área para colocar una bolilla letal, bajo la atenta mirada de dos hombres que le pegaban notable al balón como Roberto Carlos y Ronaldo y se vistió de ellos para ser héroe en esta selección canadina que no encontraba forma de vulnerar al interminable Sommer, decíamos que solo un remate franco, un derechazo de alguien que le pegue bruto al balón, era la manera de romper el marcador y aparece Casemiro para dejar mirando a Sommer como ingresó el esférico y Brasil está ganando 1-0 falta de 7, Brasil sigue rumbo a octavos, Brasil con Casemiro, Mr. Champion de este equipo brasileño, Brasil 1-0, y estando Brasil en cancha siempre se puede esperar esto, un verdadero golazo a través de Casemiro, Brasil que intentaba llegar sobre el arco de Sommer de alguna manera, pero no podía abrir el marcador, lo anota ahora Casemiro con un potente remate de derecha, más allá que se desvió en un hombre en la cancha, el número 5 del equipo suizo para poner este 1-0, faltan todavía algunos minutos, pero Brasil abre el camino a un nuevo triunfo en el campeonato del mundo de Qatar. Es el primero de Casemiro en el torneo.